Yo creo que son muchas. Primero, lidiar con el desconocimiento de la pedagogía didáctica a todos los niveles directivos de la sociedad. Tengo muchos ejemplos, pero no los voy a poner por el tiempo. Pero esa es la primera barrera. La segunda es el lograr el desarrollo de un claustro que haya sido formado en este propio modelo, no como barrera, sino como logro. Pero bueno, inicialmente, ustedes son de claustro. Nosotros cuando comenzamos, los profesores eran profesores, pero se empezaron a formar nuevos profesores. Yo prefiero tener un claustro formado en el modelo que un claustro que yo conozca el modelo. Hay veces que las personas piensan que cualquiera puede dar clases. Sí, todo el mundo tiene conocimientos de una ciencia, pero una cosa es conocer lo que se enseña, otra cosa es insertarse en el colectivo curricular del programa, donde cada docente juega un papel. Es decir, yo no creo, mejor dicho, yo creo en la libertad de cátedra. Lo que no creo es en el libertinaje de cátedra. El currículo tiene que ser sistémico. El currículo tiene que ser derivado para que se logre el aprendizaje. La otra barrera, mucho más grande, es la preparación de los estudiantes que ingresan a la Universidad Santander. Es decir, lograr convencerlos de la importancia de ser docentes investigadores y romper con el paradigma del currículo tradicionalista. ¿A qué me refiero? En la mayoría de los programas de maestría y doctorado a nivel internacional, el estudiante comienza con asignaturas, asignaturas, asignaturas. Y las tres cuartas partes del programa empiezan con metodología de la investigación. Y después, si el programa duraba tres años, se demoran seis años en terminar la investigación. Aquí no. Aquí el estudiante, desde el primer día, empieza a definir su tema de investigación. Y si el estudiante le pone interés al programa, el último día que termina el programa puede sustentar su investigación. No tiene necesidad de estar más tiempo. Ah, no. ¿Es un proceso fácil? No, no es un proceso fácil. Toda investigación lleva sacrificio, lleva trabajo, pero el resultado es muy satisfactorio. Es decir, nosotros tenemos egresados que han sustentado una especie que no se le envidia a ningún gran descubrimiento pedagógico. ¿Pero qué sucede? Que nuestros investigadores estudiantes investigan sobre problemáticas reales que tienen en el desempeño o en la impartición de su materia, de su asignatura o de su escuela. De manera que la Universidad Santander está contribuyendo al perfeccionamiento de la educación en los países de donde provienen sus estudiantes. Tenemos en Ecuador casi 600 investigadores. Ya hemos sustentado investigaciones, además hay 36, 36 investigaciones que Ecuador puede aplicar en todas las materias y todos los niveles del sistema educativo. Y todavía viven muchísimos más. Pero son investigaciones prácticas, reales. Que el que investiga le está viendo la utilidad y la aplicabilidad a lo que investiga. No son investigaciones puramente teóricas. Nosotros no queremos investigadores que hagan grandes descubrimientos de nuevas tendencias pedagógicas. No, no, no. Que resuelvan problemas reales del sistema educativo. Que lo diagnostiquen, lo modelen y apliquen ese modelo en la práctica y le vean la pertinencia y la factibilidad a la investigación. Esa es la concepción nuestra.